Solo quien experimenta la pasión puede experimentar la gloria. El que quiera ser el primero que se haga el último y servidor de los demás. Qué importante sería ver que algunos, reflexionando en esta Semana Santa, como líderes que se presentan ante el pueblo, tomen finalmente decisiones que transmitan claridad al pueblo. No se puede seguir adelante sin tomar esas decisiones en las que cualquier interés personal, particular o grupal quede apartado para darle paso al interés por el bien común, por el bien de la patria. Bajarse de los pedestales y reconocer que si se quiere aportar al bien de la sociedad nicaragüense, es necesario someterse sin miedo a mecanismos democráticos donde haya una competitividad franca, clara, transparente, en la que todos, en igualdad de condiciones, se sometan también a la observación final y participación decisiva del pueblo. Porque el pueblo es siempre el que decide. Entonces sí, y solo sí, se será creíble. No tengan miedo, ánimo, compitan con altura, respeto, sabiendo que es entre nicaragüenses que se deben arreglar los asuntos. Y es entre los nicaragüenses que debemos ponernos de acuerdo. Los tiempos decisivos se acercan. Hay que dar los pasos justos y necesarios que nos permitan a los nicaragüenses encontrar caminos de paz, justicia, libertad, progreso y prosperidad. Así sea. Hay que dar los pasos justos. Hay que dar los pasos justos. Hay que dar los pasos justos. Hay que dar los pasos justos.